Hola chicas, bienvenidos a mi canal, recuerden que yo soy Karo, no olviden suscribirte en este botoncito rojo para que seamos muchas chicas más y recuerda que este canal está hecho para ti, es de moda, belleza, tips, consejos, DIY y todo el mundo de mujer que nos encanta y bueno, el día de hoy tenemos un tutorial super padre que es como tener un alaseado perfecto bueno, en esta parte me puse un ondulado y en la otra parte tengo el cabello planchado y que tratamientos yo me coloco antes de plancharme y que plancha yo utilizo para que se me vea muy bonito el cabello y bueno chicas, espero que les guste, no olviden suscribirse y ponerle like y compartir, poner un mensajito si les gustó el tutorial como también si quieren algún video próximo, pues también ponen en la cajita de información y yo lo haré con muchísimo gusto y antes de irme, pues les voy a dar unos saluditos muy especiales a unas chicas que me mandan mensajes en la que es Facebook y bueno, les quiero muchísimo, recuerden también seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter como Instagram se los dejaré en las redes sociales en la parte de abajo para que ustedes me puedan seguir y estar más en contacto y bueno, empecemos con los saluditos, les mando unos besitos, unos abrazos y no olviden que el mayor sapio es lanzarnos a nosotros mismos princesas y bueno, les mando a Flora que es de Sonora, un beso hasta Sonora Xochitl Andrea, creo que es del DF, Dani Colorado, un beso hermosa princesa y bueno y Ceci Mendoza también a Exa Pequeñita Chica y a Sofía Telles bueno, les mando un besito, recuerden que las quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo video y comencemos con este tutorial para empezar yo coloco lo que es este tratamiento de El Vive que es para desenredar el cabello y lo coloco de puntas a medias cuidadosamente con lo que son mis manos yo sí les recomiendo mucho utilizar este producto porque es muy bueno y cada vez que yo me voy a la escuela, solo me pongo este tratamiento y no necesito pasarme la plancha ni la secadora entonces es muy importante recordemos que lo más importante es la limpieza en nuestro cabello antes de pasar la plancha o la secadora tiene que estar limpio nuestro cabello si no se esponjara entonces es muy importante tener limpio antes de empezar a planchar nuestro cabello lo segundo es antes de empezar a planchar lo que es nuestro cabello lo que se recomienda es habernos secado nuestro cabello con lo que es la secadora así será muchísimo más fácil tener un alaciado perfecto entonces no olvidemos ese paso que primero nos tenemos que secar el cabello con la secadora de producto solo utilizaré como ya hubieron una rosita que acabo de poner que es un termoprotector y voy a poner ese que es un termoprotector que ayuda a reforzar lo que son el cabello y brille y se haga más fuerte y también utilizo lo que es el 3M después vamos a colocar lo que es nuestro cabello en tres sesiones la primera, la segunda y la tercera esta es la primera parte de lo que es la primera sesión en cada sesión yo voy a poner un termoprotector para que nos de cobertura y no se rompa lo que es nuestro cabello al estar planchando lo que yo utilizo mucho es este protector de 3M que te da el 82% de roturas en el cabello entonces casi casi te están diciendo que va a funcionar de esta manera y también lo sello con este termoprotector que es para brillo y para crear fuerza en nuestro cabello siempre lo divido en tres sesiones para que pueda tener mayor control de lo que es mi cabello también como les decía divido el cabello para que tengas un mejor control y dejo enfriar y vuelvo a pasar el aparato así se fijará mejor en lo que es el alaciado y va a ser un alaciado perfecto de esos que son en la estética y bueno lo divido en tres siempre pongo el termoprotector lo cuido bien y cada vez plancho mejor lo que es el cabello después de que pasemos a la etapa 5 fija algún aceite de puntas a medias pero no tenemos que tocar lo que es la raíz ya que pues terminamos el alaciado perfecto que es alastiar cuidadosamente tu cabello pues vamos a utilizar lo que son los termoprotectores y recuerda que no debes usar la plancha diariamente solo dos veces por semana para evitar que tengamos quiebre y caída y también recuerda que siempre hay que poner ese protector que es de 3M o hay otros termoprotectores que son más baratos pero que son buenos y siempre es mejor poner un protector siempre, siempre y recordar que no siempre necesitamos pasar dos veces, dos veces sino necesitamos pasar una y lo que yo suelo hacer es utilizar una plancha que es de cerámica la plancha de cerámica te promete que te cuida el cabello ¡Vualá! y así quedó el cabello el alaciado perfecto bueno yo no suelo ponérmelo mucho de al lado pero la verdad me encantó como se me ve fue definitivamente un alaciado perfecto y como yo les digo tiene que ser dividido en 3 secciones se tienen que secar el cabello se tienen que cuidar mucho el cabello con termoprotectores y se recomienda ponerse dos veces a la semana lo que es la plancha entonces pues utilizar un poquito de tratamientos como el que les recomendé que es el de El Vive que te desenreda lo que es el cabello pues pueden utilizar lo que es en la semana para el trabajo, para la escuela y a mi me encantó mucho porque se vea super super alaciado super un alaciado de estética que ustedes pueden hacerlo también tienen que tener el control de su cabello teniendo eso en las 3 secciones o sea dividir su cabello en 3 secciones y también no tiene que estar super caliente lo que es la plancha poniéndolo a una temperatura media con eso y los termoprotectores y también los consejos que les di en este tutorial y me puse un ondulado de cabello para que se me haga onduladito de la parte derecha y a mi me encantó me fascinó este alaciado ustedes se lo pueden hacer recuerden que la plancha que yo estoy utilizando es una plancha de cerámica que se supone que te cuida totalmente el cabello y utilizar planchas que cuidan tu cabello que es lo más bonito que te da mucha personalidad bueno a mi me fascinó este tutorial espero y sigan los consejos que les di para tener un ondulado perfecto no olviden suscribirse que las quiero muchísimo y espero y les haya gustado este tutorial nos vemos en el siguiente ¡Muaak! 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 ¡Muaak!